Hola a todos, vamos a empezar nuestro capítulo 11. Yo ya he colocado las molduras y he hecho algunas cositas de esta manija, las perillitas de la cocina. El extractor, las puertas, las puertas ya sabemos, hacemos igual que el motocorrein, con una pipa y aquí le ponemos los planos que van a ser los cristales, vamos a ver como hacer estas manijitas, pues cada uno lo puede hacer como quiere, pueden hacer una esfera o lo que quieran, vamos a ver como hice yo esto, esta perillita así y esta manija. Bueno, empezamos, vamos a hacer un cubo, y lo descargamos. Ahora, vamos a dividirlo al centro. Vamos a tomar esta, esta, o cualquiera puede ser esta, con control, botón derecho, y hacemos aquí una división. Esta cara la borramos, porque después vamos a, a cumplir, vamos a hacer la mitad para la mitad y luego, vamos a instruir, vamos a instruir, vamos a instruir, acuérdense, shift, botón derecho, G para volver a destruir, vamos a destruir, vamos a girar, vamos a rotar, G volvemos a destruir, y rotamos aquí, ahora vamos a tomar los vértices, vamos a ir acumulando esto, un poquito, vamos a hacerlo de una forma, balondeada, aquí, este, vamos a alinearlo con este, v botón del centro, el mouse, y hacemos esto, vamos a hacer un poco, así, lo hacemos, de esta forma, vamos a volver aquí a esta perspectiva, y vamos a hacer, aquí, shift otra vez, vamos a volver a escalar, y vamos a volver a escalar, y vamos a volver a escalar, y volvemos a hacer, aquí, y vamos a hacer, aquí, 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 Q para volver a escalar, vamos a tomar las y estas de aquí abajo las borramos y la borramos 1, 2, 3 y tenemos ya, vamos a hacer vamos a hacer una aquí aquí en el centro vamos a hacer una para que no sea tan redonda 1, 2, 3 y tenemos esta delivite a behistonic modify, freeze transformación y venimos aquí en mesh mirlo en geometry z al negativo, negativo al z y vamos a escalar un poquito aquí la escalamos y la colocamos bueno así lo he hecho yo, cada uno lo hace vamos a ver estas vamos a ver estas pelichitas como lo hicimos vamos a hacer un polígono una pipa una pipa una pipa otra vez un poquito ok f para central vamos a hacer una cosa vamos a ir aquí a windows preferencias 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 vamos a ir aquí a selección y vamos a ponerla en select faces with center de esta forma de esta forma vamos a tomando las caras de abajo y las vamos a borrar vertex 1 shift doble clic vamos a poner el borde y lo vamos a bajar vamos a tomar estas cuatro caras 1 2 3 y 4 y vamos a instruir shift extrude face botón derecho doble b y extruimos ahí perfecto ahora vamos a tomar estas partizas y también lo vamos ahí ahí está bien ahí está bien ahí está un poquito al lado un poquito bueno dos manos ahora en el ojo y hacemos unos aquí abajo porque no tenemos cara no hace falta cuando no hay cara no hace falta cuando no hay cara vamos a hacer uno aquí vamos a hacer uno shift shift es loop vamos a hacer uno aquí que no se puede meter esto dentro acepta aquí 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 vale q salimos módulo así 3 y otra esta es la de fuera vamos a la adentro vamos a crear olígono cilindro 1 escalamos vamos a escalarlo aquí vamos a escalar acá 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 debajo estas calitas las vamos a borrar como que no tenemos otra seleccionada delete y vamos a a ver primero a ver si ahora nos deja cero no importa no importa acá nada nos vamos a escalar seleccionamos toda y nos vamos aquí a fix cerramos el mod shift presionar botón derecho split split y nos da todo esto muestra aquí enter g ahí enter enter vamos a tanto enter que vamos a tanto enter que vamos a tanto para la enter que vamos a hacer aquí que no 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 7 a 4 y aquí vamos otra cosa seleccionada, perfecto, shift, botón derecho, extrude, W, extrude un poquito, G, W, otro poquito, G, W, y otro, bien, mod, shift, botón derecho, lo lleva de su loop, ponemos uno aquí, y ya está, Q, G, mod, lo bajamos, lo colocamos, ahí, damos 3, y tenemos la pelichita de la cocina, vale, bueno, borramos esto, ya las tengo hechas, colocadas en, después las colocan, algunas las calan más grandes, otras más chicas, y lo hacen, y que más, bueno, esto es muy sencillo, vamos a ver, esto es un cubo, le hacemos 4 de ellos, y esto vimos esta carita, y esto es un cilindro también, vamos a verlo, es un cilindro, vamos a hacer, ahora, el asiento de las sillas, que vamos a hacer aquí, que es un poquito más, bueno, no complicado, pero, un poquito más de trabajo, vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear un cubo, vamos a crear un cubo, y aquí le vamos a decir, que le queremos de, 60, por 12, por 60, y aquí le vamos a decir, que le queremos, 6, 1 y 6, ahí está, F, F, acercamos, esto es lo que va a quedar, vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar, vertex, vamos a apretar aquí, top, F, vamos a acercar, y vamos a tomar, estos, estos vértices de aquí, en el lado en medio, F, por la central, y la de abajo, con control, control, y botón izquierdo, arrastrando, donde seleccionamos, nos quedamos con estos, damos shift, botón derecho, chamfer vertex, abrimos el cuadrito, le damos, punto 125, y le damos a chamfer vertex, y nos va a quedar esto, vamos a seleccionar caras, las, las vamos a tomar, por así mismo, todas estas de aquí arriba, y ahora volvemos aquí a top, y con control, vamos, con control presionado, vamos a ir seleccionando, estas, y nos van a quedar estas, estas que son las, las solitas, shift, botón derecho, extrude, w, 4, a ver, vamos a poner la distancia, control, botón derecho, y nos vamos a vértices, 2 vértices, y seleccionamos, 2 vértices, vamos a 5, y, no, dejamos aquí en 4, y vamos a edit mesh, merge, resuelta, vamos aquí, y le vamos a dar, le vamos a dar, le vamos a dar, le vamos a dar, 1.8, 4, y, ya están soldados, vamos a desoldar, 2.8, 4, 5, ahora si, vamos, a edges, y vamos a empezar a hacer, 1.8, todas estas, y todas estas, doble clic, y cada una, doble clic, lo que queremos es tener estas de dentro seleccionadas 4, control, lo anotamos con el botón izquierdo y todas estas, las quitamos, 5 otra vez, nos quedamos con estas ahora shift, botón derecho, bebe hacemos un level, y le vamos a hacer la siguiente forma vamos a poner aquí en 3, aquí está bien, en 3, en segmento le vamos a dar 2 perfecto muy bien vamos a vertex y estos, aquí, ve que nos quedó, estos los tenemos que, entonces vamos a hacer así tomamos estos ahí, shift, botón derecho, merge vertices, merge to center y nos entra ahí, ahora lo que hacemos es seguir seleccionando y G, tenemos G, giramos, soldando, ponemos así, apuntando para afuera mejor, si estamos seguros que no seleccionamos otro tenemos G, vamos seleccionando y G, generamos G, generamos G y así y bueno, vamos a ir a este lado, este lado, vamos a ir aquí, aislar este, ahí está, así que lo bajamos, perfecto Perfecto, ahora vamos a volver a tomar todas las líneas en el centro. Y hacemos otro G, botón derecho, y ahora lo vamos a dejar de uno, solo el mismo, ok? Vamos a poner el tutorial, el lead, el lead by type, history, y ahora vamos a Mesh, Smooth, vamos a hacer algo, vamos a poner el setup, Z, antes de eso, porque tenemos que soldar los vértices, aquí, que otra vez nos acercamos, vamos a ver, tenemos aquí tres vértices, entonces, vamos, Shift, botón derecho, Merge vértices, y otro en el mismo plazo, seleccionamos G, seleccionamos G, y así vamos, G, nos da la vuelta, Perfecto. Vamos a bajar el texto otra vez, presionamos 4, vamos a tomar otra vez todos estos, aquí abajo, seguro que tomo otro, vamos a dar in-mess, merge, por in-mess, si ya sabemos lo que se va a dar, un 1, 3, 1, 8, y lo soldamos ahí. 5 Ahora si lo vamos a Mesh Y aquí lo vamos a decir En que división le queremos 2 Perfecto Edit Delete my tag History Y tenemos la Nuestra Nuestro armado De la silla Esto va a ser para la silla Y para la silla que vamos a hacer Vamos a abrir un poquito la plaza Aquí vamos a hacer Shift Shift Y vamos a hacer una G Y otro Aquí No Vamos a hacer una G Y otro Aquí vamos a hacer una G Y otro 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 Somos Otro trabajo. Seleccionado. ¿Qué pasa? Aquí yo voy a... Aquí no había más soldado antes. No había más soldado. Número 2 Y lo que ha pasado que anteriormente habían quedado los vértices insulares por eso y aún etapa un poco de soldado vamos a ver atrás Vértices vamos a tomar todas bueno todo lo de abajo vamos a darle ahora sí todos los soldados vamos a hablar de historial ahora sí vamos a ver también vamos a ver otro aquí vamos a ver y y tenemos ya vamos a ver cómo se ve ya se ve bien vamos a ver vamos a ver estas vértices estas 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 y bueno estas cuatro no falta no 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 vamos a ver bajamos un poquito y nosotros vamos a ver otros dos vamos 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 grande forma platis 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 point 1 2 3 4 y vamos a subir un poquito un poquito mucho perfecto vamos a subir la libertad history so you like this 1 2 3 y ya ahora sí vamos a hacer un en 1 seleccionamos primero small divisiones 2 2 y ahora sí ahora sí ahora sí tenemos la textura bueno con esto podemos hacer las sillas bueno en el próximo seguimos haciendo más cositas hasta luego